Ella dice que te ama a ti Y lo mismo hoy me dijo a mí Y cuando quiere, me llama Desnuda amanece aquí en mi cama Yo sé que es mala Por eso me llama a mí, sé lo que quiere Quiere que la haga venir si tiene ganas Ella no te busca a ti si tiene ganas Ella va a llamarme a mí, me llama a mí Para que la haga venir, me llama a mí Para que la haga venir, me llama a mí Para que la haga venir, me llama a mí Para que la haga venir Tu novia me llama de noche Quiere que pase en mi coche Dice que quiere fumar Mientras manejo ella ponche Dice que ya la estresaste Siempre peleas y roces Tú me la pones de malas Yo te la pongo a que goce Y cuando ya la tengo arriba Ella no para de gritar Ella me dice Tú provocas mi instinto animal Me comió besos Me lice Tú provocas mi instinto animal 例えば